Ok, hay que tirar todas las cosas de su ex, que no sé exactamente dónde están, pero imagino que es en el cuarto de arriba, ¿no? Qué raro que aquí no haya ninguna marioneta de esas de las que nos quieran chingar. Encontré el dinero que esa perra te mandó. Si tú me vuelves a esconder otra vez, yo me voy a encargar de que tú la sufras. Qué fuerte, ¿eh? ¿Y cómo lo recojo esto? ¿No hay manera de recogerlo? No. Michael es el del asiento ocho. Qué fuerte, ¿eh? Optional house to explore. Ah, no tenemos que explorar todas. Algunas tienen lore y otras son parte de la misión. Pero bueno, vamos a explorar. Cancelar. Esto también hay que tirarlo. Ahí estás bien feo, cabrón. Vamos a abrir aquí porque esto creo que no lo... Le voy a pasar, ojete, le voy a pasar. Y más te vale que no vayas atrás de mí, güey. Hace rato caminaste como el pinche chamuco en dos patas, güey. Ten cuidado. Ay, voy a voltear y va a estar... O va a venir corriendo. Voy a voltear y va a venir corriendo. No, mira. ¿Te contradeciste o qué mierda? Espíritu, creo que ya tengo todo lo de tu marido, men. Hay que tirar todo esto en la basura y ya está. Papá, creo que ya lo conseguí, ¿eh? Ok, falta más. ¿Por qué más usaba tu marido, güey? Creo que hay otra... Mira. No mames, men. Task complete. Ya lo conseguí, apá. ¿Qué pasó, mierdín? ¿Qué pasó? No me va, güey. ¿Puedo culiar un cuchillo? Ya saben, hay casas. Hay casas las cuales sí tienen una misión que va con el lore. Y hay otras que son opcionales. Esta es opcional, por ejemplo. Esta sí es necesaria de hacerlo. Pues vamos a hacer todas, un poquitas. Vámonos directamente. Creo que me voy a echar un corridón. Me voy a ir corriendo hacia la otra casa. Porque creo que es lo más factible. ¡Puta madre! La entrada, ¿dónde la tiene? Se ve negra, ¿eh? Y no es por mala onda. Turn off the lights. Aquí también hay que limpiar, ¿no? Limpiar estas ondas y apagar la luz. Apagamos. Sencillo, ¿no? Sencillo. ¿Se cabrón o por qué reprobé? ¿Qué significa eso, güey? No quiere que apague mi luz, ¿verdad? Díganme si me dijo que apagara mi luz. Ok. ¡Ay! ¡Ey! ¡Quítese a chingar a su madre! Este era como el cuarto del niño, men. Apagamos la luz. Como pañales. Apagamos la luz. Me gusta hacer así tareas, men. Está sencillo. Apagamos la luz. Apagamos la luz. Aquí no hay marcas de cagada, ¿no? Aquí. ¿Qué dice? ¡Te mataría! To put the toilet sit down where you are done. Es básicamente una notita como de familia. Vamos a cerrarla. Es que así es como debe de ser, men. Si vas a mear o si vas a cagar, la... Esa madre siempre tiene que estar así, hacia abajo. ¿Bajamos? No mames, men. Me da muy mal la vibra aquí. Y hay un señor afuera. ¡No! ¡No! ¡Méteme a chingar tu madre! Es un túnel de chapos. Habrá dios, men. Sencillo. Apagamos. Creo que no hay nada más. Y es todo, ¿no? Ok. Listo. Listo. Apagamos la luz. Y nos fuimos de una. Empezamos a la una. Algo del Call of Duty. No entendí. No entendí. Es como una mamá, güey. Es como una mamá. Se preocupa y eso. Ahora, el túnel del chapo. ¿Hacia dónde nos llevará, güey? ¿Para qué será? Sabrá dios. Primero hagamos lo que nos importa, ¿no? Ahora. Vámonos a chingar su madre. 110. Creo que esta es opcional. No es opcional. No le entiendo mucho, pero básicamente tenemos que poner los juguetes, los platos y las cajas en el átigo. Juguete. Juguete. A ver. Plato. Juguete. Juguete. Ok. Guardamos aquí por si acaso. Juguete. ¿Dónde están las pinches cajas? Están arriba, ¿no? A mí una de las cosas que más miedo me dan... Ok. Estas cajas hay que ponerlas en el átigo, ¿no? A mí una de las cosas que más miedo me dan son los áticos, güey. Aquí hay un plato. Aquí, ¿qué hay? Está cerrada. Está cerrada. ¿Para qué le seguimos insistiendo? Ahí tiene que haber un pinche señor. Ya no hay nada más, ¿no? Y ya son todos los juguetes, ¿no? No sé si faltan más platos o qué pedo. Aquí ya no veo absolutamente nada. Bajemos. Y nos llevamos estas cajas para ponerlas ahí arriba. A ver. Ah, ok. Qué pendejo, men. Qué pendejo. Es que están organizadas. Esta. A ver. Este va aquí. Esta otra va por acá. Y por último, la azul. Está sencillo. De momento, todo bastante bien. Quiero ver cómo acaba esto. Me da curiosidad. El lore de las pinches muñecas. Esperemos que tenga un buen final. No sé exactamente dónde hay que dejar. Bueno, los juguetes serán ahí. Faltan más platos. Pero no sé dónde están. 100% deben de estar en esa habitación. ¿Qué te dije, güey? Aquí hay otro. Es todo, ¿no? Ya me voy, ya me voy. Os he ido recogiendo, güey. Eran dos platos. Ya. Esto es lo que ocupamos. Y los juguetes están hasta menos arriba, ¿no? Los juguetes están hasta menos arriba. Y aquí. Listo, hemos terminado todo de la casa 110. Nos agarramos la medalla. Te digo, es como una mamá. Me dice, oye, muy bien hecho. Mañana iremos por un lado. Ya terminamos toda esta casa. Estamos en la 110. Tenemos que ir hacia la izquierda. ¿Crees que seremos más rápido que ese mono? No lo sé, averigüémoslo. ¡Nos vemos, vieja piruja! Es muy lento. Pensé que era más rápido. ¿Está sencillo el juego hasta eso, men? Bien. ¿Qué pasó? Lo mismo. Mal lo haré. Platicándome su vida. No sé exactamente qué es lo que nos pidió. Está la 110. ¿Qué nos pidió? Ok, tenemos que ir a las cajas de arriba. Sencillo. Cajas de arriba a poner todas las cosas. No sabrá Dios qué cosas, eh. Yo no sé qué hay que hacer. Aquí está. ¿Y dónde lo ponemos? Hay que bajarlo. No se rompe. Menos mal. Utilicemos la habilidad del bug. Y la mala física de este juego para dejar los objetos por allá, ¿no? Y creo, no sé por qué presiento que hay que bajarlo. Porque había un lugar como que se veía algo transparente y no sé si es ahí. Listo. Ah, su puta madre, men. Ay, me surré. Ok. No pasa nada porque es inofensivo. Sencillo, ¿no? Bueno, al menos nos dimos cuenta que el mono que estaba afuera, men, es muy, ¿cómo se llama? Muy lento, güey. Si corremos, a lo mejor le podemos hacer la 13-14. Sin problema. Entonces es todo lo que quiere este pinche fantasmita. Listo. Bueno. Y ya. Ven, paz, descanse. ¿Qué más hay? Ahora hay que ir a la 114. Se supone que está a la izquierda. No veo ningún mono que me quiera chingar. Sí lo veo. Sí lo veo, sí lo veo. De hecho, hasta podría irme corriendo, güey. No creo que sea más rápido que yo, güey. No, creo que sí me chinga. Se va un poquito para la derecha y metemos patín. ¿Qué te digo? Sencillo. No, hombre sea de Dios. Corro, vuelo, me acelero para estar contigo y empezaré el juego del amor. Vámonos. ¡Ah! ¡Chingas a tu madre, pinche mono de mierda! ¡Corre! ¡Eh, lento! ¿Te das cuenta cómo nos lo pendejamos? ¡Qué casualidad, no! Doy la pinche vuelta y el mono ese cagado. ¡Qué casualidad, loco! ¡Qué pinche coincidencia! Vámonos, sí. No, sí corre más que yo, ¿eh? Lo tengo en el culo, ¿eh? ¡Ábreme! ¡Ay, pinche copa, pendejo! Sencillo, men. Sencillo. ¡Pinche copa, pendejo! ¡Que ni da miedo, men! ¿Qué sigue, pa? ¡Ah, me la puedo ruchar, eh! ¿Pero aquí qué hay que hacer? Aquí hay una entidad. No sé qué chingados, sigue platicando. Estoy muerto, adivina. Ok, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo te piensas, bros? No sé qué chingados. Recordar el juego. Relax, without something music. Quiero pensar que quiere poner Alexa. Aquí está, ¿no? Así que te gustaba la música Electro House, ¿eh? Te hubiese encantado ir a lo del Netherland o ¿cómo se llama esa chingada? Tomorrow Night. Bueno, ya no. Me da mi misión. Pues ya. Ok. Enfrente mío está la 113. Enverguirse, rushamos, rushamos a la merga. ¡Ah, qué juego más sencillo, men! Ahora, ¿qué voy a hacer? Limpiar el pinche baño de cagada. Ok, quiere que limpiemos algo de las paredes y algo más también decía. Veamos. Ok. ¿Qué dice? Checker pieces. Checker, ¿qué es eso de checker, men? Pieces como que del... Ah, ya. De esta madre. Que es como las damas chinas. Creo que así se le llaman. O damas españolas, no recuerdo. Sí, ¿no? Damas españolas. ¿O cómo se llama ese juego? A mí me encanta. Soy muy bueno. ¿No hay manchas? ¿Así manchas de cagada? No he visto. Por acá no hay nada. Aquí sí hay una. ¿Qué otra de estas? Acá ya no hay checker. Ajedrez. No es ajedrez, no mames. Solo damas. Así es. ¿Para qué le juego el chingón si te llevan esto, güey? ¿Cuánto me falta por limpiar? Son más paredes y... Ya completamos las pieces. Ahora nada más falta limpiar las paredes. Que abajo, según yo, no había ninguno. Entonces sí tenemos que ir con esa señora. Ok, este es como el cuarto del niño, ¿no? Se fue. Uno. Dos. Ay, su puta madre. Ok. Hasta, 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 pendejito. Hasta, pendejito. También te voy a tener gacha, men. Faltan otras dos. Todavía tengo tu foto guardada en el cel. A ver. Y esto... Sabrá Dios. Hemos terminado, ¿no? No le entiendo mucho al moro. Si te soy honesto. Hay que irnos hacia la derecha, ¿no? En chinguiza. ¡Nomemos mierdín! Te digo, güey. Me lo puedo ruchar, güey. Ponte la bola mágica. ¿Qué ocupas, apa? Me gustaría ofrecerte un poquito de té, pero no puedo. Estoy ocupado. ¿En qué estás ocupado? ¿Estás muerto? Estoy intentando llamarle a mi nieto. Ok. Simplemente quiere llamarle a su nieto. No sé exactamente si hay alguna clase de teléfono por aquí. ¿O cómo funciona el business de llamarle a su nieto? Si es... Ah, mira, aquí está. ¿Eres Elía? ¡Nana está muerta! ¡Chingar su madre! ¡Nana está bien! Quería decirte que lo está haciendo muy bien y que ella te ama. ¡Nana murió! ¡Repito! ¡Nana murió! ¡Difunda! ¡Difunda! ¡Nana murió! ¡Díganle a todos los familiares! Ok. Nana, me pude comunicar con él. Ay, men. Nunca le dijimos que está muerta a Nana, men. ¿Y descansó en paz? Ok. Hay que ir a la casa de enfrente, que es la 116. Y ya solamente va a faltar la 108 para poder terminar con esto e irnos de aquí a la chingada. Uno. Dos. Y no fuimos de una. Empezamos la una. Ay, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. ¡Ay, calavera! No, está tirando el speech de nuestra vida, pero básicamente quiere que limpiemos el ático. Encuentra y pon el viejo rifle en el ático. No sé qué madre todos los New Pepper en el table. No table del que así baila la gente. No, no, no. Table de la mesa. New Pepper. No sé exactamente si esto hay que ponerlo en el ático. ¿Qué dijo que hay que hacer en el ático? Ah, esto lo tenemos que poner en la cuna del bebé. Esto va aquí. Sabrá Dios cómo habrá muerto toda esa gente, pero ahorita sabremos, ¿eh? Vamos a la cuna del bebé. Esta casa también va a ser la misma. Mira, te voy a decir cómo va a estar el pedo. Vamos a subir. Hacia la izquierda no hay nada. Hacia la derecha hay un cuarto que se puede abrir. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Y luego este cuarto lo vamos a abrir y al fondo, a la derecha, va a haber una habitación que podemos entrar. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije, men? Y aquí entramos hacia la derecha. Hay un guardarropa y hacia la izquierda hay un baño. Y más al fondo está el cuarto del bebé. ¿Qué te dije, loco? ¿Qué te dije, men? ¿Qué te dije, loco? Hombre, la neta, wey. Soy chino, men. Bien. El rifle lo tenemos, hay que ir al ático. Pero creo que es porque como utilizan el mismo entorno de desarrollo, básicamente en la programación al entorno de desarrollo se le llama... ¿Sabrá Dios que se le llamaba? Pero básicamente es la misma aplicación. Utilizan como que lo mismo gráfico, lo mismo todo ese desmadre. No sé si está hecho con Unity. Quiero pensar que va por ahí. Quiero pensar que va por ahí. O sea, el hecho de que a lo mejor tengan como el mismo modelo de casa si simplemente lo van modificando. Quiero pensar. ¿Sabrá Dios? ¿Quién? ¡Órale, pinche Cris! ¿Quién me preguntó, hijo de puta? ¿Quién me preguntó? Silenciado. A ver, dime otra vez. Pónmelo. Escríbeme el preguntó. No puedes escribirme porque está silenciado. ¿Soc, my dick? Ok. Avancemos. Por aquí debe de haber algún periódico. De hecho, esta es la última casa. Nada más hay que decirle al fantasmita de que ya hemos entregado todo el desmadre. ¡Listo! Tenemos todas las estrellas. Ok. Ahora, lo que vamos a hacer es irnos corriendo a la 108. Decirle, entregamos tu pinche carta al señor Elizabeth. A ver. Me metió un putazo, güey. Podemos entrar ya a la 117. O podemos que todo se vea bonito el mapa porque lo hemos terminado, güey. Rara vez termina un juego así. Vamos a ir a la 108. Hablamos con el fantasmita. Y ya está, güey. Metemos primera. Segunda. Tercera. Mamamos palo, men. Mamamos palo, men. ¡Futa madre! Por poco. ¿Dónde está la pinche fera voladora? Ya le dije a Marta que le gustas. De nada, güey. Ve con Dios. Ahora, el túnel que teníamos. El narcotúnel. ¿Servirá de algo, güey? ¿Servirá de algo ese túnel? Me da bastante curiosidad porque no entramos, güey. Pero por eso mismo no entramos porque se ve bien pinche tenebroso. Vamos al túnel. Listo. Bajamos. Y vemos para qué servía. La verdad... Quiero pensar que no sirve para nada, pero... ¿Qué es esto, güey? ¿Es parte del lore? Se me hace que estamos yendo a lugares donde no, güey. Creo que no deberíamos estar por aquí aún, güey. ¿A dónde me llevó? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy, coño, de la madre? En la 105, güey. ¿Y para qué sirvió eso? Es un búnker, ¿no? Un poquito más del lore. Básicamente es más lore, ¿no? Me imagino que es un poquito más del lore, tal cual. Ok, ahora sí vamos a ocupar el reto Tokio, Tokio Drift. Vamos a ir hasta la casa, güey. Tenemos que recorrer desde esta... Que creo que estamos aquí en 109. Desde aquí, todo este desmadre hasta la 117 y romper las barricadas y poder entrar acá. Esperemos en Dios que podamos llegar. ¡Estamos en la 111! ¿Cuántas sientes, Humberto? ¿Cuántas sientes? Tampoco tantas. Mira, por detrás podemos ir también, ¿eh? Sí, porque ahí está el señor Humberto. Si nos vamos por aquí... Por ahí tiene pasadizo y llegamos directamente y ya está, güey. No tenemos que rushar mucho. Metemos primera. ¡No más, más sencillo! ¡Segunda! ¡Segunda! ¡Vámonos! ¿Qué pasa, Colón? Drifteamos y nos vamos. ¿Cómo estamos aquí? Polo, polo, polo. Ahora sí empieza lo bueno, ¿eh? Ahora sí empieza lo bueno. Vamos a ver. Aquí es donde se resuelve el misterio de los asesinatos aquí en el vecindario. Como que hay que seguir para allá, ¿no? Voy a subir. No me hagas daño. Ok. ¿Todo bien? Aquí hay un espíritu. El espíritu de la casa 117. Oh, Jay. ¿Es tú? ¿Quién eres tú? Ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo has estado, Miel? He estado buscándote, mamá. ¿Dónde estuviste? ¿Los agentes te chingaron? No pasa toda la... No, toda la pinche. ¿Cómo se llama? Todo el creativo de Roberto Martínez, güey, platicando con John Milton de dos horas. No lo pone aquí tal cual. No sé qué chingado que le pasó. El propósito de vida. Ok. Dice que me uniera a los agentes para poder saber la verdad. Llamados los caballeros... No sé qué chingados es eso. ¿Trabajaste para esos monstruos? Sigo sin entender. ¿Por qué tú? Y no sé qué chingados es esa madre. Nos sigue platicando de su vida. Capítulo número 2 de creativo de Roberto Martínez con la River. Se empieza a platicar todo. Bueno, yo no sé qué chingados. No puedo creer que te encontré. ¿Los agentes? ¿Ellos te mataron? Sí. Todos en este vecindario. Cada familia. Los niños incluso. Todos lo mataron, Jay. Yo fui la última. Supe sobre los otros. Los ayudé a moverse al más allá. Supe que tú eras un buen hombre. Estoy orgullosa de ti. ¿Pero qué hay sobre la criatura? ¿Eso fue creado por ustedes? Los agentes quieren que la destruya. ¿En verdad va a ser destruida? No sé qué madre. Hombre, no. Nos platica toda su puta vida. Yo, miel, estoy listo para moverme al más allá. Solo necesito una cosa de ti. Tell me que me amas. Ay, I love you, mom. Te amo también. No sabía que la madre de este monito se había muerto. Con que aquí estás, pinche pilín. ¿Qué pasó, pinche perro? Este es el animal. Ok, al final ya entiendo lore. Es como un animatowner. Básicamente la inventó estos agentes. Esta madre se salió de control. Finalmente llegaste. La tía Mari no está aquí, cariño. Vale este verga. A ver. No sé, lo que quisiera poder traducirle, men. Les prometo que algún día voy a saber inglés. Ok, se habrá. Esquipear, esquipear. O sea, nos platicó todo el lore, güey. De qué fue lo que sucedió, gente. Ojalá el juego estuviera en subtítulos. Creo que había diferentes historias, güey. A ver, reiniciar. No mames, reiniciar. Creo que Sally nos cuenta el lore de que ella es buena, men. ¿Qué dice? Las otras formas no pueden liberarme. Porque tiene algunas protecciones que lo hicieron los ratares. Se me hace que Sally era una madre de estas inventadas para, en lugar de una niñera, contratabas o comprabas una Sally y la Sally, tienes que tender la cama, niño. Y se sacaron de quicio y mataron a cada uno de la pinche gente. Qué fuerte, pa. Ok, ya voy entendiendo. Ahora veamos. Mis secuestradores no son nada, pero cobardes y asesinos. Entonces, ella me está diciendo que los agentes son los culeros. Son los que mataron. ¿Otra opción? ¿Qué opción? Tú eres un monstruo. ¿Qué he hecho para ser un monstruo? Yo nunca, no sé qué chingados, nunca maté a nadie. No sé, básicamente hay más lore. Ok, que hay humanos experimentando con humanos, tal cual, para algo relacionado, me imagino yo. Ok, apa, no me cuentas tu vida. Te voy a rescatar. Me convenciste, ¿eh? La onda es, o es buena o es mala. Si es mala, la podemos matar con este rayo láser. Y si es buena, podemos liberarla. Ya vimos qué es lo que sucedía. Si la matábamos, simplemente... Bueno, gente, salga de ahí. Ok, necesitamos una contraseña, ¿no? La onda es... ¿En dónde estará dicha contraseña, güey? ¿En el búnker? No mames, men. No mames. No mames, Pablo. Solución. El botón order to the room is azul, amarillo, verde, pink, red. Eso lo podemos utilizar arriba. Debuto an order to the main room is blue, yellow, green, pink, red. Arriba creo que no lo podemos utilizar. O sea, como que es cierto que ellos en verdad experimentaron. Mira, güey. Tienen un chingo muerto por aquí. Como que sí hacían experimentos entonces, güey. Entonces tiene razón el mono ese. ¿Cuál color era? Repítemelo. Azul. Ok, 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 ok. Azul, verde. Blue. Azul. ¿Y luego? No me lo digas todavía. No, no. Estamos aquí platicando. Hielo. Amarillo. ¿Y luego cuál es? Birdie. No está, se fue. Azul, amarillo, verde. Pink. Y red. A ver. Hijos de su pinche madre. Aquí experimentaban con perros. 5192. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 5192. Bueno, al menos ya tenemos el código de la computadora. 515192 mejor. ¿Para qué le hacemos en inglés? Sencillo, ¿no? Salí. Conseguimos el código. Voy a cerrar aquí por si sale un pinche mono horrible. Ay, Dios mío. Siento como arrepentir toda mi vida. Gracias. Nos veremos afuera. A ver. Y mata a toda la pinche vecindad, ¿no? Mira, men. Le están haciendo reverencia. Era buena, wey. ¿Eras buena? Me meto ahí. Dice que no era buena. Foto teta. Foto teta. Foto teta. Buen final. 3 de 3. Las cosas a veces pasan así. Yo no sé para qué coño me dejan a mí el fin de la humanidad y esas mierdas. ¿Cómo voy a saber si era buena o si era mala? Ella me dijo, soy buena, créeme. Compré un puto atomizador por 3,000 pesos. ¿Tú qué crees? ¿Que no le voy a crear un pinche robot que está aquí atascado? Obviamente sí. Obviamente sí.